Grabando Verse Más Alto. ¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en mi canal de Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Nuestras estatuas promedio básicamente son de chaparros, no somos altos en general. Obviamente sí hay gente muy alta en México, pero la población de nuestro país no llega a ser muy alta, excepto en la zona norte, en Sonora, en Nuevo León, en Chihuahua, pero en el resto del país la estatura es corta. Pero hay secretos o trucos en la vestimenta que nos permiten vernos más altos. Le voy a dar a usted en esta cápsula algunos puntos para que le ayuden a usted a verse más alto. Si me lo permite, tome nota por favor, porque le pueden ser de gran utilidad. 1. Utilice zapatos adecuados. Procure que no sean contrastantes con los colores del pantalón. Piense que el poco contraste alarga la pierna. Esto se logra no usando colores muy distintos a los del pantalón. Si utilizas pantalones negros, por ejemplo, no use tenis blancos. Y lo mismo, punto 2, lo mismo con los calcetines, que no sean tan contrastantes. Se pueden usar calcetines de fantasía, pero no deben ser de colores tan llamativos que de alguna manera contrasten tanto con el pantalón que hagan que la imagen nuestra se vea más chaparra. 3. Durante los meses cálidos, cuando use tenis, también utilice tenis que sean más parecidos al color de su piel. En cafés, en beige, son una buena opción. 4. Utilice zapatos que no sean tan chatos. Los zapatos con un poco de punta también alargan la pierna. 5. Utilice chamarras cortas. Procure que no le cubran el bolsillo de los pantalones y que reversen apenas 2 o 3 centímetros la altura del cinturón. Si usa chamarras largas, le aseguro que se verá más chaparro. Busque chamarras que tengan pocas bolsas y que se ajusten bien a la figura de usted. 6. No use hombreras. Los hombros anchos en una chamarra solo le añadirán peso y no estatura, y que con una apariencia más pesada solo logrará verse más chaparro. 7. Use mangas cortas y ajustadas. Esto logrará que aparente tener una figura más alargada. Las mangas cortas que rebasen sus bíceps lograrán hacerlo verse más chaparro. Las mangas largas que no le queden perfectamente bien en el punto de la muñeca, lo harán verse también más corto de estatura. Esto es todo lo que le puedo decir en este momento. Tengo una siguiente cápsula con más puntos para los secretos de verse más alto o de verse menos chaparro. Por lo pronto, le agradezco su atención a este video y le recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!